Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Este camsita, este camsita Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blanco Y donde está un gigante Y donde está un gigante Un, dos, tres, rago Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y, que siguemos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que siguemos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y donde está un gigante Me fue mucho latente Y donde está un gigante Un, dos, tres, rago Worldwide, Willy, Willy, J. Falcon, man Aja 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 Aja